¡Suscríbete! 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 Y en el diario de Patricia Todos buscan lo mismo Aumentan su capital Y aunque así se producen por ti Tú le estás igual Ahí está el negocio Vibra la publicidad Esto es lo mejor Te dicen Cómo los vas a comprar Todos Comprar 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 por comprar Gastar 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 sin pensar Comprar 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 por comprar Gastar 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 sin pensar ¡No sigas! Gastar rebaño Delante de la adicción ¡No sigas! La cultura de la inculturización Lo apartaste de tu televisor O serás uno más Uno más del montón ¡No sigas! Gastar rebaño Delante de la adicción ¡No sigas! La cultura de la inculturización Lo apartaste de tu televisor ¡No sigas! ¡No sigas! ¡Uno más! ¡Uno más del montón! Harto de investigar Una manera de ser en algún canal Cociendo a algún famoso Un comportamiento similar Si se muriese en todo O sea, a mí me daba igual Apaga tu televisor Vamos a reaccionar Rebérate contra el que no te deja pensar Levanta del señor Y créate un ideal Por el que luchar Y no No te dejes engañar Por Ana Rosa Este destina María Teresa Campos Traiga el tiburú En Marri O Carlos Lozano ¡Verdad! ¡No sigas! Sal rebaño Delante de la adicción ¡No sigas! La cultura de la inculturización No apartaste de tu televisor O serás Uno más ¡No más del montón! ¡No sigas! Sal rebaño Delante de la adicción ¡No sigas! La cultura de la inculturización No apartaste de tu televisor O serás Uno más Uno más del montón O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O Gracias por ver el video.